pavie desde su base operacional de santander pues nada chicos este vídeo cortito es para avisaros un poquito de cómo va a quedar el canal durante el mes de julio a partir de este domingo de este domingo sí que ya empezaré a publicar vale pues nada como por cuestión de trabajo estar en un lugar en el que no tendré acceso diario a ordenadores dios bendito que bendito es esto pues y bueno el ritmo de esos días pues va a ser intensillo pues nada a lo largo de este mes de julio sobre todo hasta el 26 más o menos puede que para final de mes ya vuelva al ritmo normal en vez de publicar uno diario publicaremos seguro lunes miércoles y viernes bueno creo que seguro lunes miércoles y viernes y el resto de los días pues puede que de alguna campaña secundaria de las que vayamos poniendo de esta war in europe que tenemos aquí colocada con la operación citatel pues sí que procuraré tener bastantes vídeos grabados para tener a lo largo de este mes al menos otros 9 recordemos lunes miércoles y viernes horario habitual 7 de la tarde en españa pues de la españa península me refiero iremos publicando uno de estos vídeos y bueno puede que en martes jueves sábado y domingo alguno de alguna campaña secundaria si tengo tiempo de grabar pues nada muchas gracias por seguir el canal que ya somos 247 creo que miré la última vez es que no me lo creo y espero que estéis disfrutando mucho de esto yo os puedo decir que disfruto mucho grabando estos vídeos y respondiendo a vuestros comentarios si no estás suscrito suscríbete que me hace ilusión y si no comentas normalmente anímate a comentar me encanta responder a vuestros comentarios sin más se despide pavía desde cantabria